¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para traeros un nuevo vídeo pero primero os comento que ya está subido el tutorial de este look que llevo, ¿vale? Así que os dejaré abajo en la cajita de información el link para que lo veáis cuando os apetezca, si no lo habéis visto o cualquier cosa pero hoy es otro vídeo y os comento que, bueno, como habréis podido ver en el título este vídeo es un poco como un... favoritos de sombras de MAC la paleta perfecta de MAC bueno, no sé muy bien cómo describirlo porque fue una petición que me hizo una suscriptora hace mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo es un año o dos por lo menos o sea, hace muchísimo para que veáis que yo ni me olvido de las peticiones ni las borro ni nada yo siempre me las apunto y bueno lo tenía ahí en mente pero nunca me había parado a pensar en ello y bueno, su petición fue que 15 sombras haría yo en una paleta o sea, en una paleta de MAC que 15 sombras pondría como sombras básicas sombras a tener sombras que yo considero que valen la pena de la marca claro, cuando ella me hizo esa petición las paletas de MAC eran estas antiguas que tenían los 15 huecos ahora ya sabéis que las paletas de MAC se han modernizado y bueno, podéis comprar la plancha para tener también 15 huecos pero sí es cierto que ahora si no pones la plancha puedes meter muchísimas más sombras de todas maneras a esta también se le puede quitar la plancha y poner más sombras pero bueno ella me pidió lo que era la paleta antigua y yo he decidido hacerlo así ¿vale? hacer las 15 sombras también porque bueno porque fue la idea que ella me metió y son así las sombras que más más me ha apetecido enseñaros ¿vale? estas 15 deciros que posiblemente os sorprenda que no haya colores más llamativos o que no haya metido algunas otras sombras cuando yo soy mucho de colores y esas cosas pero es que he querido ceñirme a las sombras que yo tengo de MAC de lineal fijo es decir yo tengo muchísimas sombras de MAC que son de colecciones y claro muchas me encantan me super encantan pero sacarlas en un vídeo de este tipo pues me parece un poco una o sea una eso porque muchas de ellas no se pueden encontrar muchas de ellas ¿no? casi el 100% con lo cual pues hombre sacar como una sombra favorita una que no se puede conseguir pues prefiero seleccionar entre las de lineal fijo y que así si alguna os gusta os la podéis la podéis comprar sin ningún tipo de problema y bueno pues esta es mi paletita que os enseñaba perfecta de MAC al menos en estos momentos y si os apetece conocer una por una estas sombras ya sabéis quedaros como os comentaba veréis que no son colores excesivamente raros ni nada por el estilo pero bueno he decidido escoger estos porque me parecen unos básicos a tener de MAC de hecho muchas de ellas son de las archiconocidísimas de MAC que están súper clonadas por todas partes pero bueno yo personalmente creo que son las que hay que tener de la firma no sé es mi manera de verlo ¿vale? esto lo digo porque muchísimas veces recibo emails de gente que me pregunta que sombras recomiendo como las primeras a comprar en MAC cuáles me parecen más básicas cuáles eso cuáles creo que son indispensables y bueno pues creo que en esta paleta perfecta que he hecho pues creo dar un poco de respuesta a esas preguntas ¿vale? así que bueno ya me comentaréis abajo si estáis de acuerdo conmigo si me incluiríais alguna otra a lo mejor me incluiríais alguna que yo ni siquiera tengo y por eso no la he enseñado así que bueno ya sabéis que abajo yo siempre lo dejo abierto para que me digáis lo que os apetezca y bueno pues voy a empezar ya que me estoy enrollando muchísimo y vamos a empezar pues por el principio como quien quien dice a ver si puedo sacarlas ahora yo todas aquí y voy a empezar por una sombra basiquísima que todos tenemos cien mil veces pero que hay que tener y es la sombra brule es una sombra base mate para iluminar o sea para iluminar o para lo que se quiera pero que se suele utilizar mucho para iluminar bajo la ceja y bueno a mí personalmente me parece un básico la brule de MAC es un básico a tener si tienes una paleta de MAC tienes que tener la brule eso es así yo lo veo así os la enseño así en el dedo porque yo creo que en la mano no se va a ver y bueno estáis artísimos de vermela en muchísimos looks y a muchísima gente porque es una sombra básica mítica y que como decía antes hay que tener en tu paleta de MAC siguiente sombra que os enseño número 2 basiquísima que tener muy especial jamás la he visto en otra marca es la Vex la sombra Vex es una pasada así en el godet no llama tanto la atención tú la ves y bueno es una sombra como muy clara así con brillito o sea me refiero satinada pero tampoco parece lo que luego es y es una sombra muy especial es una sombra con reflejos rosados con reflejos verdes es una sombra impresionante que la puedes combinar con multitud de colores hacer looks arriesgados y ponerle el punto de la Vex ahí a lo mejor en el lagrimal y da un algo increíble para looks diarios bueno es una básica y una imprescindible sin ninguna duda de MAC esta sí que es de las que yo se acabará y volveré a comprar siempre de hecho yo creo que todas las de esta paleta se acabarán y las volveré a comprar siempre tercera sombra una sombra que no hace excesivamente muchísimo tiempo que la tengo hace ya tiempo la verdad pero no es de las más antiguas ni de las primeras que me compré ni es una sombra que me llamara la atención en un primer momento pero es una preciosidad y es la sombra sable es una sombra como un marrón muy claro con un punto rosado y bueno queda preciosa con dorados con marrones para hacer looks suaves pero marcados bueno me parece una preciosidad una preciosidad yo la he utilizado mucho para invitadas de bodas de día porque muchas veces pues hombre no podéis cargar tanto un look para una boda de día que vas a estar a pleno sol a lo mejor mucho rato y bueno me parece una sombra muy bonita para dar un punto especial es preciosa es preciosa yo espero que se vea bien y bueno es una monada una monada de verdad es una sombra que a la vista no llama la atención pero que luego de verdad queda muy muy bonita a continuación os enseño una sombra que si os soy sincera he escuchado mil veces que la retiran de MAC pero yo a día de hoy a mi nadie me ha confirmado en el stand que la hayan retirado y es la sombra kit es una sombra marroncita muy muy clara mate es la sombra perfecta para transiciones todo depende de oye de como te gusten las transiciones pero bueno sabes que con la sombra kit no hay error no hay error en una transición hecha con la sombra kit y bueno es esta de aquí es que es perfecta o sea hasta que no tienes la kit luego tienes más sombras y yo utilizo miles de sombras para transiciones pero hasta que no tienes la kit es como que no aprendes a hacer una transición en condiciones o yo al menos no no sé cómo decirlo pero no sé si me entendéis que bueno que es perfecta vaya que a veces quiero decir algo y no sé muy bien ni cómo decirlo es genial la kit genial otra sombra de MAC que bueno es de las famosísimas de las que le han salido mil clones pero sigue siendo la de MAC la mejor y es la sombra patina la sombra patina es una sombra marroncita clara entre marroncita clara y dorada muy especial con reflejos como rosaditos y que un poco como decía antes de la VEX la puedes utilizar para multitud de looks y siempre queda bien es una pasada también es muy 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 bonita de hecho yo creo que se nota bastante cuáles son las que más uso y cuáles no verdad porque se notan los boquetes y bueno pues es esta preciosidad aquí esta es verdad hay un clon en flormar un clon de catrice que lo tengo yo pero no sé si son muy parecidas pero la patina es la patina la que os voy a enseñar ahora es una de mis sombras favoritas de MAC que posiblemente la haya en mil marcas pero a mí me chifla y es la sombra bronce es como su nombre indica una sombra color bronce es un marrón bronce preciosísimo que bueno te haces unos ahumados que alucinas de bonitos queda preciosa en todos los colores de ojos en ojos azules queda brutal y bueno es preciosísima os he hecho el swatch por aquí ya así para ir más deprisa bueno es este color tan súper bonito además súper pigmentada bueno la verdad es que lo estáis viendo que todas estas sombras que os estoy enseñando son súper pigmentadas si es verdad que MAC oye tiene una calidad y un prestigio que por eso lo tiene pero también es verdad que en algunas sombras ha pinchado pero bueno de momento en las que yo he seleccionado hoy para la paleta perfecta no hay pinchazo ninguno son una pasada ahora le toca el turno a la sombra más clonada de MAC del mundo bueno entre esta y otra que ahora luego os enseñaré creo que están las dos más clonadas y como muchos seguro que ya estáis pensando es la Satin Taupe esta sombra bueno yo creo que cada marca tiene un clon de la Satin Taupe yo no tengo ni idea de quién la inventó antes pero la sombra de MAC es una pasada y es un acierto seguro a la hora de tenerla en tu paleta es una sombra entre marrón bueno es una sombra color topo como su nombre indica es un marrón grisáceo con un tono tirando a morado y bueno es muy especial y súper súper bonita y súper 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 combinable y llevable aquí la tenéis además tiene un brillo muy especial os estaréis dando cuenta de que no os estoy diciendo las texturas de las sombras eso es porque no me las sé de memoria y eso es porque la mayoría de ellas las tengo de botadas con lo cual no tengo el nombre en la cajita con lo cual de nuevo os lo buscaré y en la cajita de información donde os deje todos los nombres de las sombras os pondré al lado la textura ¿vale? lo digo por si alguien ya se estaba preguntando uy pues no comenta de qué textura son es por eso ¿vale? porque ahora mismo no lo sé y bueno pues os lo busco y os lo dejo abajo y bueno pues la Satin Taupe no hay nada más que añadir la siguiente sombra que os voy a enseñar también es un marrón pero es un marrón también con un punto muy especial y es la sombra Mulch que es este marrón con purpurinitas en dorado que es una monada la verdad es que la purpurina de esta sombra es bastante sutil pero si da un algo especial y bueno es una chulada para hacer ahumados para lo que se quiera como siempre digo pero bueno que es una chulada os hago swatch ahí la tenéis y bueno me gusta muchísimo tenía que incluirla también como uno de los básicos de MAC otra sombra basiquísima que todos tenemos en mil sitios pero que hay que tener de MAC es la Espresso es la sombra mate marrón mate así tono medio tirando oscurito más básica de MAC pero hay que tenerla es así es así tu paleta no está completa si no está en la Espresso al menos para mí aquí os he hecho swatch completamente mate como veis perfecta para ahumados ligeros perfecta para oscurecer looks suaves para combinar para lo que se quiera como digo siempre la Espresso empiezo ya con la zona un poco más colorida de la paleta aunque como os decía ya veréis que son todo colores como muy básicos muy suaves pero bueno de eso va este vídeo de básicos y bueno pues es o la segunda o bueno ahí está con la satin taupe a la más clonada de MAC y es la sombra club o clap es esta sombra de aquí la conoceréis más que de sobra es un tono marrón tornasolado a verde que en función del color que se ponga debajo o de su reflejo se ve de un tono u otro si por ejemplo le ponéis una base negra debajo se ve súper verde brillante si ponéis una base más marrón pues se apreciará más el marrón y bueno pues es esta de aquí os hago swatch ahí la tenéis además pigmenta que es una locura y ahí la veis súper bonita una de mis grandes favoritas de MAC y que personalmente creo que no es excesivamente conocida es esta sombra de aquí que es la Stimmy es una sombra como verde azulado azul verdoso como queráis llamarla yo la veo más verde y es una auténtica preciosidad mirad el swatch que lo he hecho aquí es increíble además pigmenta bueno una locura y es preciosa para mezclar con morados con dorados con tonos azules oscuros bueno es súper bonita súper bonita una sombra que utilizo muchísimo en verano muchísimo y que todo el mundo a la que se la pones se enamora porque es que es increíblemente preciosa y por eso digo que me llama la atención que no sea una sombra de las famosas de MAC porque para mí es un must hay que tenerla vaya hay que tenerla la sombra que os voy a enseñar ahora es una de las sombras yo creo más famosas de MAC de hace algunos años de cuando yo empecé a comprar sombras MAC y bueno era tan tan famosa y es tan tan bonita que yo me la compré y a día de hoy me encanta o sea hay muchas muy parecidas pero es una de las que creo que hay que tener y es la UMIT o UMIT es este verde es un verde es un verde bastante normal o sea seamos sinceros no es un verde excesivamente especial si es cierto que lleva unos ligeros destellos en el mismo color de verde que al verla de cerca la hacen preciosísima pero bueno es tan bonita y queda tan bonita en el ojo a mí también es que me gustan mucho los verdes en los ojos y bueno pigmenta increíble es súper bonita tiene un fondo así como algo más oscuro que para ahumados bueno la hace preciosa encima de negro queda brutal y bueno es una preciosidad de verdad la UMIT a día de hoy yo creo que ya no es tan famosa como era antiguamente pero bueno sigue siendo y es preciosísima os enseño ahora una sombrita bastante especial o a mí al menos me lo parece que yo la verdad es que uso mucho también más en veranito y que no he visto en exceso y es la sombra tilt quiero decir no he visto este tipo de tonos así en exceso es un tono azul muy claro como con una mezcla de grisáceo no sé súper bonita además es uno de los colores que vienen de tendencia para esta primavera y bueno es que es súper mona de verdad me parece súper mona porque es un azul pero un azul elegante un azul delicado oye que a mí un azul o en oscuro también me parece súper elegante y súper bonito pero no sé cómo decirlo como que si quieres meter un azul en el día a día o hacer algo un poco más discreto la tilt siempre es una buena opción y además es una pasada de bonita me parece súper bonita puede que a estas alturas de la paleta perfecta en la que ya solo me quedan dos tonos por enseñaros alguno de vosotros que me conozcáis estéis peonsando cómo es posible que no hayas sacado todavía un tono morado pues tengo que deciros que mis morados favoritos de MAC son de colección y por eso no los he sacado porque sí es cierto que tengo algunos morados de los que están siempre en el lineal fijo pero no son mis favoritos entonces pues lo que he dicho antes para sacar uno de colección y fastidiar un poquillo pues prefiero cambiarla por otra que también considero imprescindible y que sí que podáis encontrar y bueno tirando a morado lo más parecido a morado que hay dentro de esta paletita para mí es esta sombra que es la sombra sable uy sable no shale perdón se me ha ido la bola como se escribe parecido shale es una sombra que también era súper famosa en su día súper súper famosa así por internet yo cuando hablo de famosa hablo por el mundo youtube vale y bueno es una sombra morada muy clara mezclada con gris es como un topo muy claro pero muy morado y bueno es súper bonita yo la he utilizado hasta la saciedad para looks diarios mezclada con marroncito tipo el espresso esta mira quizás sea de las que menos pigmenta así cogida con el dedo voy a ser sincera pero bueno es que es ese color tan sutil en realidad el color es que es muy muy sutil el color de la sombra no es un color llamativo para nada yo creo que hasta que la gente no se acerque y te ve no se da cuenta de que tiene ese tono morado sino que lo ven más bien como un gris así muy claro y bueno si tiene ese punto muy especial el reflejo tirando a dorado y ya os digo lo he utilizado hasta la saciedad para looks diarios mezclada con la espresso mezclada con la vex o sea se le puede sacar muchísimo partido y llegamos ya a la última sombra la sombra número 15 y he querido escoger una sombra oscura que a mi personalmente no es que me parezca súper especial pero me encanta además yo siempre lo he dicho y bueno lo voy a decir bueno la enseño es la sombra print de MAC y lo que iba a decir es que siempre lo he dicho pero luego no lo hago y es que a mi me encantan los tonos grises en los ojos me encantan luego casi rara vez me maquillo en gris rara vez os he subido un vídeo en tonos grises pero me encantan los tonos grises los ahumados grises los rosas mezclados con grises me encantan pero luego no lo uso pero me encanta llamarme loca y bueno pues la print es una pasada de sombra es una sombra preciosa es un gris perfecto perfecto no sé es un gris que como ahumado difuminado con un gris más claro es preciosísima no es completamente mate pero tampoco es brillante lo cual le da una textura muy bonita yo os buscaré la textura de verdad y os la dejaré abajo porque voy a decir una y va a ser inventada así que prefiero callarme y bueno pues lo que os digo me parece una sombra que hay que tener de verdad la print es una sombra 10 y bueno chiquis pues hasta aquí mi vídeo de las que considero las 15 sombras básicas imprescindibles que hay que tener de MAC lo que sería mi paleta perfecta entre comillas de MAC a día de hoy de sombras de lineal fijo aclaro porque bueno es que yo tengo cuatro paletas llenas de sombras de MAC dos de estas antiguas y dos Z palet que llevan unas cuantas sombras así que tengo no me he parado a contarlas pero tengo muchísimas sombras de MAC y bueno pues elegirme ha costado he querido elegir colores básicos que personalmente creo que hay que tener para quienes estéis empezando para quienes a lo mejor no las conozcáis mucho pues espero que os ayude ¿vale? así que nada espero que os haya gustado el vídeo que como os decía antes me contéis abajo si estáis de acuerdo conmigo cuáles son vuestras favoritísimas de MAC si me recomendáis alguna y bueno ya sabéis que abajo me lo podéis dejar todo echad un vistacito a la cajita de información os dejaré los nombres las texturas y todas esas cositas y nada que nos vemos súper 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 pronto en un próximo vídeo mil gracias por todo de verdad mil gracias chao